Bienvenidos al canal de soloplantasmedicinales.com A continuación propiedades y beneficios del cacao El árbol de cacao es una planta de tipo tropical que crece en climas cálidos y húmedos Por lo general es un árbol pequeño entre 4 y 8 centímetros de alto Aunque si recibe sombra de árboles grandes puede alcanzar hasta los 10 metros de alto La madera es de color claro, casi blanco y la corteza es delgada de color café El grado de cacao es una semilla encerrada en su fruto, similar al pepino El cacautero tiene una longevidad de 40 años Una mazorca de cacao siempre contiene un número o par de semillas o habas Los principales componentes de la semilla del cacao son las grasas y los hidratos de carbono Las grasas proceden de la manteca del cacao, que contiene gran cantidad de ácido esteárico Un ácido graso saturado que, a diferencia de otros, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre El chocolate contiene además eobromina, una sustancia que ejerce una acción tónica sobre el organismo Activa la diuresis y estimula la circulación sanguínea El cacao aporta las vitaminas A y B y minerales como el calcio, fósforo, hierro, magnesio, cobre y potasio El ácido fólico y la tiamina B1 que contiene el cacao como materia prima Son nutrientes indispensables para la regulación del metabolismo El cacao es uno de los alimentos más ricos y completos que la naturaleza nos ofrece Sus propiedades beneficiosas eran ya bien conocidas por los antiguos exploradores de Mesoamérica Que los utilizaban como medicina y alimento energizante Aquí se encuentran algunos de sus beneficios Antioxidante Los efectos antioxidantes del cacao pueden influir directamente y de manera positiva Sobre la resistencia a la insulina o discapacidad del cuerpo para responder a la insulina Ayudando a reducir el riesgo de padecer diabetes Cáncer El cacao ayuda a reducir el riesgo de padecer de cáncer Gracias a que es rico en flavonoides antioxidantes que actúan a nivel celular Estos combaten los radicales libres y evitan la formación de células cancerosas Depresión Estimula ciertos neurotransmisores en el cerebro Que ayudan a aliviar la depresión y a obtener una sensación de bienestar Función cerebral Los flavonoides en el cacao mejoran el sistema que activa el pensamiento Según demostró un estudio con 90 ancianos que padecían de deterioro cognitivo leve Al tomar flavonoides derivados del cacao por 8 semanas mejoraron en pruebas de función Huesos Ayudan a la formación de huesos firmes y actúan como un relajante muscular Debido a su alto contenido en magnesio Riñones La teobromina químico presente en el cacao es pariente de la cafeína Pero con efectos moderados y de larga duración Al igual que el café actúa como diurético aumentando la producción de orina Además de ser un suave estimulante del sistema nervioso Este video está realizado para fines informativos Y antes de intentar algún remedio consultar a un médico de experto en plantas medicinales Si te gustó la información comparte este video en tu red social favorita o tus amigos Espero que el video sea de tu agrado Y no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para futuros videos Acuérdate de visitar www.soloplantasmedicinales.com ¡Gracias!